Manuelita Manuelita vivía en Pehuajo Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita Y tu paso tan audaz? Manuelita una vez enamoró De un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia Me podrán embellecer Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita Y tu paso tan audaz? En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del revés Le pusieron en francés Le pusieron peluquita Le pusieron peluquita Y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita Y tu paso tan audaz? ¿Dónde vas con tu traje de malaguita Tantos años tardó en cruzar el mar Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a rugar Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la espera en Tehuajó Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita? Y tu paso tan audaz Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Que la ves que con una cañita de bambú Se la lleva a Siukiu Ya la luna viene en palanquín A robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí Su kimono dice no, 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 y ella sí Quien la ves que con una cañita de bambú Se la lleva a Siukiu Ya la luna baja muy feliz A empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna baja muy feliz Ya la luna baja en puntas de pie Por comer con dos palitos en arroz Ya la luna baja desde allá Y por el charquito quito nadará Y por el charquito quito nadará Quien la ves que con una cañita de bambú Se la lleva a Siukiu Estamos invitados a tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué La leche tiene frío Y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso a un coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler Con un alfiler Yo no sé por qué Los pobres coladores Los pobres coladores Tienen mucha sed Porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué El último tranvía El tranvía que rueda Se va a caer en la taza Se va a caer en la taza Y si choca con un capitán Paga multa Tan talán Tan talán El último tranvía Que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverá Si a un tranvía Le brota un jazmín En el techo Las hormigas Como viajarán De contentas Tan talán Si un tranvía Toma naranjín Se emborracha Pero si un tranvía Come pan No se empacha Tan talán El último tranvía Que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverá Saben, saben lo que hizo El famoso Monoliso A la orilla de una zanja Caso viva una naranja Qué coraje Qué valor Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La caso con tenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tire con cuchillo Tírame con tenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena Fue tan bueno Monoliso Que de postre no la quiso El valiente cazador Ordenó, ordenó a su comitiva Que se la guardaran viva En el refrigerador La naranja se pasea De la sala al comedor De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor La naranja se pasea El valiente monoliso El valiente monoliso El valiente monoliso dijo Ay, qué papelón La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la corte de la noche A la corte del rey Bobó Ve a quejarse por el rojo Mentiroso el rey promete Que la tiene el gran bonete Porque si compren es sí De repente dice Monol Allí está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Y la reina sin permiso Del valiente monoliso Escondió en una sopera La naranja paseandera Monoliso la salvó Pero a fuerza de tapioca La naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Da la media vuelta Toca el cascabel Roba caramelos en el almacén A ver, a ver, a ver, a ver Me caigo, me caigo Me voy a caer Si no me levantan Me levantaré A ver, a ver, a ver Diez y diez son cuatro Mil y mil son seis Mírenme señores Comiendo pastel A ver, a ver, a ver Por la calle vienen La reina y el rey Un oso de miga Y otro de papel A ver, a ver, a ver Este gran secreto Solo yo lo sé Cuando llueve, llueve Cuando hay luz, se ve A ver, a ver, a ver Contemos un cuento Uno, dos y tres Que acabe al principio Y empiece después A ver, a ver, a ver El sol cuando sale Se llama José Pajarito chino Canta en japonés A ver, a ver, a ver Los espadachines Con un alfiler Pinchan a la estrella Del amanecer A ver, a ver, a ver Tres morrongos elegantes De bastón, galera y guantes Dando muchas volteretas Prepararon sus maletas Miau, 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 miau Michi, michi, miau Toda la ratonería Pregunto con picardía Michi, fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán Miau, 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 miau Michi, michi, miau Pues les han pasado el dato Que hay concurso para gato Los tres michis allá Los tres michis allá van Entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna Cruzan la mate de luna Y se tiran de cabeza Al concurso de belleza Más como el concurso era Para gato y chacarera Los echaron del salón Sin ninguna explicación Miau, 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 miau Volvieron poco después Las galeras al revés Con abrojos en el pelo Y las colas por el suelo Miau, 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 miau Le maullaron la verdad A toda la vecindad Tucumán es feo y triste Porque el gato allá no existe Los ratones se escucharon Y enseguida se marcharon Los ratones allá van Entran vía Tucumán Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del ejacaranda Una flor y otra flor celeste Del ejacaranda La vieja está en la cueva Pero ya saldrá Para ver qué bonito nieva Del ejacaranda Para ver qué bonito nieva Del ejacaranda Se ríen las ardillas Ja, 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 ja Porque el viento le hace cosquillas Al ejacaranda Al ejacaranda Porque el viento le hace cosquillas Al ejacaranda El cielo en la vereda Dibugado está La escuela Los chicos quizá Se pondrán una escarapela De jacaranda Se pondrán una escarapela De jacaranda Al este y al oeste Lleva y lloverá Una flor y otra flor celeste Del ejacaranda Una flor y otra flor celeste Del ejacaranda O sea, celosito en mameluco Paseaba por la calle Paseaba por la calle Chacabuco Mirando las vidrieras De reojo Sin alcancía Pero con antojo Por fin se decidió Y en un pasar Todo esto y mucho más Quiso comprar Quiero tiempo Pero tiempo no ha curado Tiempo de jugar Que es el mejor Por favor Por favor Me lo da suelto Y lo he enjaulado Adentro de un despertador O sea, celosito en el pasar Todo esto y mucho más Quiso comprar Quiero un río Con catorce pescaditos Y un jardín Sin guardia y sin ladrón También quiero También quiero para cuando esté solito Un poco de conversación O si me hacen llocito en el pasar Todo esto y mucho más Quiso comprar Quiero cuentos, historietas y novelas Pero no las que andan a botón Yo las quiero de la mano de una abuela Que me las lea en camisón O sea, celosito en el pasar Todo esto y mucho más Quiso comprar Quiero todo lo que guardan los espejos Y una flor Adentro de un raviol Y también una galera Con conejos Y una pelota Que haga gol O sea, celosito en el pasar Todo esto y mucho más Quiso comprar Quiero un cielo bien celeste Aunque me cueste De verdad No cielo de postal Para irme por el este Y el oeste En una cápsula espacial O sea, celosito en el pasar Todo esto y mucho más Quiso comprar O sea, celosito en el pasar Me parece que hay un grillo En la noche tucumana Que no canta con el pico Pero llora con las alas Cuán poquito se lamenta Que es una fiel la chicharra De repente y sin aviso Se le ha ido para saltar Yo lo escucho Cuán poquito Canta mucho La chicharra La chicharra se le ha ido Pero no por ser ingrata Se le fue porque tenía Su casita en una chala Hace nada más que un rato Al pasar un tren Al pasar un tren de carga Se llevó todos los choclos Con casita y con chicharra Yo lo escucho Juan poquito canta mucho La chicharra está llorando Locamente achicharrada Cuando escucha a Juan poquito Que es tristísimo Que es tristísimo la llama Se casaron enseguida Juan poquito y la chicharra A la vuelta de un carozo Entre tu manis alta Yo lo escucho Juan poquito Canta mucho Yo lo escucho Juan poquito Canta mucho Yo lo escucho Juan poquito Canta mucho Me dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau Y dicen yes porque estudia mucho inglés Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante Y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes Los bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Hay un perro pequinés Que se cae para arriba Que se cae para arriba Y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Un señor llamado Andrés Tiene mil quinientos treinta chimpancés Que si miras no los ves Vamos a ver cómo es El reino del revés El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Una araña y un cien pies Van montados al palacio del marqués En caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Pez de platino fino fino Ven a dormir en mi gorro marino Ven a dormir en mi gorro marino Perla del día fría, fría Ven a caer en mi bota vacía Ven a caer en mi bota vacía Un delfín que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa la espuma del mar Feo cangrejo viejo 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 Ven a mirarte el perfil en mi espejo Ven a mirarte el perfil en mi espejo Flaca sirena, buena, buena Ven a encantar mi palacio de arena Ven a encantar mi palacio de arena Un delfín que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa la espuma del mar Había una vez una vaca En la quebrada de humahuaca Como era muy vieja, muy vieja Estaba sorda de una oreja Y a pesar de que ella era abuela Un día quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos rojos Guantes de tulio y un par de anteojos La vio la maestra asustada Y dijo, estás equivocada Y la vaca le respondió ¿Por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco Se acomodó en el primer banco Los chicos tirábamos tiza Y nos moríamos de risa La gente se fue muy curiosa A ver a la vaca estudiosa La gente llegaba en camiones En bicicletas y en aviones Y como el bochinche aumentaba En la escuela nadie estudiaba La vaca de pie en un rincón Rumiaba sola la lección Un día todito los chicos Nos convertimos en borricos Y en ese lugar de Humahuaca La única sabía fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca La única sabía fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca La única sabía fue la vaca Mirenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatí Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra Y sentir que mis pies Tienen raíz Una vez estudié En un librito de yuyo Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez Es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cascabel Y le toco el cascabel Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al domino Y después les dan la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor La monaja cinta Se ha puesto una cinta Se peina, se peina Y quiere ser reina Ay, no te rías De sus monerías Mas la pobre mona No tiene corona Tiene una galera De hoja de higuera Ay, no te rías De sus monerías Un loro bandido Le vende un vestido Un manto de pluma Y un collar de espuma Ay, no te rías De sus monerías Al verse en la fuente Dice alegremente Que mona preciosa Parece una rosa Ay, no te rías De sus monerías Levanta un castillo De un solo ladrillo Rodeado de flores Y sapos cantores Y sapos cantores Ay, no te rías De sus monerías La mona cocina Con leche y harina Prepara la sopa Y tiende la ropa Ay, no te rías De sus monerías Su marido mono Se sienta en el trono Sus hijas monitas En cuatro sillitas Ay, no te rías De sus monerías Había una vez un brú Un brujito que engulubú A toda la población Embrujaba sin tonizón Pero un día llegó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó No Todas las brujerías Del brujito de gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Nalu, nalu, nalu La vaca de gulubú No podía decir ni mu El brujito la embrujó Y la vaca se emudeció Pero entonces llegó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó No Todas las brujerías Del brujito de gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Nalu, nalu, nalu Los chicos eran muy bu Burros todos en gulubú Se olvidaban la lección O sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó No Todas las brujerías Del brujito de gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Nalu, 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 nalu Ha sido el brujito elu Uno y único en gulubú Que lloró, pateó y mordió Cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor Manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó No Todas las brujerías Del brujito de gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Nalu, nalu, nalu Se curaron con la vacu Con la vacu Nalu, nalu, nalu Manejando el cuatrimotor Estaba la reina batata Sentada en un plato de plata El cocinero la miró Y la reina se abatató La reina temblaba de miedo El cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no De mal humor la amenazó Pensaba la reina batata Ahora me pincha y me mata Y el cocinero murmuró Con esta sí me quedo yo La reina vio por el rabillo Que estaba afilando el cuchillo Y tanto, tanto se asustó Que rodó al suelo y se escondió Entonces llegó de la plaza La nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo En un rincón la descubrió La nena en un trono de lata La puso a la reina batata Colita verde le brotó A la reina batata, a la nena no Y esta canción se terminó En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para allí No recuerdo si lo di Un pasito para allá Ay, qué miedo que me da Ay, qué miedo que me da En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para atrás Y no doy ninguno más Porque ya, ya me olvidé Donde puse el otro pie En el país de no me acuerdo Y no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Perro salchicha Perro salchicha, gordo bachicha Toma solcito a la orilla del mar Tienes somero de marinero Y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota Pisca y con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando El desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa Un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico Pesca al perrito como un camarón Perro salchicha Perro salchicha con calma chicha En helicóptero cree volar En la pajarraca como lo hamaca Entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva Donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato Cosa que a todos nos puede pasar El pichón pía con energía Dice mamá que ha fallado el radar El desayuno es muy perruno Cuando lo pico se pone a ladrar Doña Gavionta va y se alborota Perro salchicha un mordisco le da En la pelea que cosa fea Vuelan las plumas de aquí para allá Doña Gavionta ojo en componta Perro salchicha con más de un chichón Así termina la tremolina Espero que servirá de lección El que se vaya para la playa Que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo Que no lo tome por un camarón La señora Nube Blanca se encontró con un señor Le dijo, sos un cochino, vas todo sucio de carbón Don Humo, muy ofendido, saben que él le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora Doña Luna se encontró con un señor Le dijo, andate viejito, porque ya es tarde para vos Don Sol, muy avergonzado, saben que él le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora Doña Lluvia se encontró con un señor Le dijo, no me despeines la peluquita, por favor Don Viento, muy prepotente, saben que él le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora Doña Estrella se encontró con un señor Le dijo, por pura envidia, me querés arruinar el show Don Nubarrón divertido, saben que él le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivinador Adivinador, adivinador 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 Adivinador